La celebración de nuestro patrón es un día en el que, en mi modesta opinión, deberíamos aprovechar para hacer una valoración de lo que implica nuestra profesión, fundamentalmente desde dos ópticas, una óptica interna y otra externa al propio cuerpo. Desde el punto de vista interno, se deben de apreciar aquellos valores que impregnan nuestra profesión, entre los que destacaría el compañerismo y la lealtad entre los integrantes del cuerpo de la Policía Local. Valores que se ven acrecentados por esas situaciones difíciles que en ocasiones se viven en el desempeño de nuestras funciones. Valores que se hacen extensivos a otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil, como decía antes, bomberos, centros de salud, etc. Siendo que algunos de sus miembros, como ya he dicho, pues se encuentran acompañándonos en este acto. Desde el punto de vista externo, decir que es de valorar el aprecio que prácticamente toda la ciudadanía hace de nuestra profesión, de nuestro servicio al pueblo de Urique, dado que es incuestionable que la seguridad, en su sentido más amplio, es uno de los factores que valorados, que más valorados a la hora de ponderar la calidad de vida del entorno en el que se vive. Por todo ello, nos debemos sentir y nos sentimos orgullosos de pertenecer al cuerpo de la Policía Local. Hoy estamos aquí para dar las gracias a estos compañeros que se dedican a velar por nosotros. Gracias por haber elegido esta profesión y gracias por hacer nuestro día a día más seguro. Con vuestro trabajo diario nos hacéis sentir más seguros. Esa percepción que tenemos de esa seguridad es una condición imprescindible para avanzar en nuestro proyecto vital, individual y colectivo, porque todos necesitamos sentirnos seguros y protegidos. Este trabajo lo hacéis con una incombiable vocación de servicio público, que quiero hoy reconocer y agradecer expresamente a cada uno de todos vosotros, todos los componentes de la Policía Local del pueblo de Urique. En especial voy a hacer mención a Francisco Javier García Domínguez por tu jubilación, reconociendo su trayectoria profesional dedicada en cuerpo y alma a este cuerpo. Y a la gente, Francisco Bautista García, por tus 20 años de trabajo. Durante este tiempo, ambos os habéis tenido que enfrentar a grandes y nuevos retos con los que habéis sabido responder en cualquier situación, con igual responsabilidad y entrega, siempre con el objetivo de garantizar al pueblo de Urique esa seguridad. Hoy es un gran día de celebración, de reconocimientos, por esa dedicación y compromiso con vuestro pueblo, por ayudarnos a vivir mejor. Muchas gracias. 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 Bueno, al señor alcalde, al teniente alcalde, consejero de policía y miembro de la corporación, a todos los asistentes, en especial a mis compañeros, gracias por compartir el día este del padrón con todos nosotros. Yo solo quiero desear a todos, en especial a mis compañeros, que siempre, que todos, yo no quiero, en su camino, en nuestra vida, fórmula, en su trabajo, 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 en su trabajo. Y, que seáis, que me podáis distinguir entre el bien y el mal, que no hago bien porque cometais un error en vuestro trabajo, eso os ayudará y os aprenderéis a no volver a cometerlo. Y qué más Quiero Dedicarle una palabrita A dos personas muy importantes en mi vida Que son Mi mujer y mi hija Que las quiero desde el principio y hasta el final Y ahora le toca a ustedes aplaudir Pero quiero que sean más fuertes todavía Porque ese Pero a ver Ese aplauso se los voy a regalar A mis compañeros jubilados Y a los que no están entre nosotros ya ¿Vale? Muy fuerte Felicitaros por este día tan importante Y cómo no, este reconocimiento a estos dos compañeros O amigos, porque tengo la suerte de conocerlos desde hace muchos años Tan merecido como ha sido Porque la verdad que la labor que habéis hecho O estáis haciendo pues es importante También tengo que decir También quiero aprovechar Para agradeceros ese trabajo que hacéis diariamente Ese trabajo que hacéis día a día Tan importante para el pueblo de Uri que para todos los vecinos Es importante ese orden Esa seguridad ¿Qué pasa con esto? Que a veces pues estamos en el punto de mira Como ya sabéis Ustedes pues claramente Tenéis que tener vocación Para levantaros cada día Y ir a vuestro puesto de trabajo Un puesto de trabajo que no sabéis Que os vais a encontrar Ni sabéis dónde os va de parar O qué vais a tener que hacer Por eso os digo que para mí Esta labor que hacéis es muy importante Sé que siempre estáis En el punto de mira como decía Esta institución La cual represento Y estos compañeros con los que están conmigo O los que yo también puedo decir Siempre estarán de vuestro lado Siempre y cuando se cumpla la ley Como la hacéis día a día Y también deciros que tal y como sois eso También sois ese ángel Que aparece en unos momentos tan complicados Que sois la primera voz La primera mano que estáis Por lo tanto La labor que hacéis para mí Y para nuestro pueblo Y para nuestros vecinos Es muy importante Os invito Como dice Paco Esa ilusión y esa gana No pasa con el tiempo Si no es querer el día a día Seguir creciendo Seguir trabajando por nuestro pueblo Y sobre todo Que sigamos avanzando En todos los aspectos Sin más agradecer A todos los familiares Que estáis aquí Porque tanto para ellos Como para todos Soy parte importantísima Sin ustedes A veces esos momentos complicados Son imposibles de superar Y creo que vamos de la mano En ese aspecto Y vais de la mano Y os agradezco a todos Pues ese trabajo que hacéis Tanto en casa Como hacéis día a día en la calle Así que Disfrutar del día Tan merecido como siempre lo digo Y que continuemos el camino Que estamos haciendo Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos